La norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos define el agua de uso agrícola como el agua utilizada en las actividades cubiertas en la norma en los productos agrícolas frescos cubiertos donde el agua está destinada o es probable que tenga contacto con el producto o las superficies de contacto con los alimentos. Los productos agrícolas frescos cubiertos son productos sujetos a los requisitos de la norma. El término producto agrícola fresco cubierto se refiere a la parte cosechable o cosechada del cultivo. El agua de uso agrícola puede usarse en las actividades de cultivo o de producción, incluyendo el agua de riego aplicada mediante métodos de aplicación directa, agua utilizada para preparar las aspersiones que se le harán al producto, agua para la protección contra las heladas, agua para enfriar el producto y el agua usada en mezclas que son aplicadas directamente al producto antes de cosecharse. El agua de uso agrícola también puede utilizarse durante y después de la cosecha. Esta puede incluir el agua utilizada en el campo durante la cosecha, empaque o en las actividades de almacenamiento. Esta agua incluye el agua utilizada para lavar o enfriar los productos agrícolas frescos cosechados y el agua utilizada para prevenir su deshidratación. Otros usos del agua en la post cosecha incluyen la fabricación de hielo, el agua usada para la mezcla y aplicación de cera y fungicidas, para el lavado de manos y las actividades de limpieza y desinfección. Si alguna huerta utiliza agua que no cumple con la definición de agua de uso agrícola, esta agua no está sujeta al cumplimiento de los requisitos de la norma para el agua de uso agrícola. Por ejemplo, el agua que no entra en contacto con los productos agrícolas frescos no se considera agua de uso agrícola, tal y como sucede en el caso del agua utilizada para el riego por goteo o por surcos en una huerta de aguacate. Sin embargo, esa misma agua, independientemente de su origen, se consideraría agua de uso agrícola si se utiliza para preparar una mezcla de agroquímicos que se aplica directamente a los aguacates. La FDA está considerando la forma de simplificar los requisitos de la norma para el agua de uso agrícola y en septiembre del 2017 propuso extender las fechas de cumplimiento para los requisitos del agua de uso agrícola para los productos sujetos a la norma, con la excepción de los germinados. Revise las fechas de cumplimiento que aplican a su huerta. Gracias por ver este video. Por favor síganos en www.extension.psu.edu-fisma. Este programa fue desarrollado por Food Safety CTS LLC para el Programa de Capacitación en Inocuidad Alimentaria y Sustentabilidad Agrícola del USDA y la Universidad Penn State.